Se veía por miedo, aunque nada dudas de lo que hicieron, en esos tesoros y tal fuego, rosa el hombre, el hombre que se ve, primero como la bandera que, puesta a la cintura siempre con él, era su pie, compañera, cancha rosa la bandera. ¡Gracias! 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 un marquita de oro, de la llave, cuando es cerca de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!